hola mis amigos este piense que les quería comentar y como les decía les quería comentar de que pues estoy a punto de comprar una carreta otra una carreta nueva para la venta de comida que acaba de hacer verdad entonces pues tengo una que compré pero está así bastante grande para el local que tengo pues está bonita y todo pero se me hace demasiado grande porque cuando digamos en qué sentido cuando las muchachas les toca que abrir sacar la carreta y todo para que se vea sacarla a lucir o exhibición digamos se les hace muy complicado entonces pues tengo que ir yo tengo que contestar algo más que o que ellas vean favor a alguien que les ayude en cuestiones de sacarla entonces para estar evitando todo eso ustedes verdad porque la verdad es que yo me la paso bastante ocupado y entonces se nos dificulta mucho y como les digo para evitar ese ese como conflicto que tenemos con la carreta pues mejor decidí solicitar otra pequeña y pues en estos días está a punto de llegar igual ahí comenten a saber cómo les parece toda la venta y pues desde ya a invitarlos que si tienen alguna fiesta o van a celebrar algún cumpleaños o cualquier acción de gracias o lo que ustedes quieran hacer y si tienen el deseo de podernos comprar la comida a nosotros pues sería excelente verdad pues nuestra taquería cuenta con churrascos barrilladas camarones empanizados este tacos de birria tacos al pastor tacos de res tacos de a la plancha con carne a la plancha entonces tenemos bien amplio y pues cada cada platillo tiene un costo diferente entonces según tenemos tortas también de todo lo que el siguiente desee entonces la idea pues es poder seguir creciendo poder seguir este metiendo más productos a al negocio para que pueda seguir creciendo verdad entonces pues la verdad de que acá también tenemos que luchar mirar de una u otra manera cómo salir adelante entonces en lo personal pues me ha gustado mucho el el negocio entonces estoy tratando la manera de poder salir adelante con mis negocios verdad entonces como les digo en estos en estos días vamos a estar estrenando carreta nueva y ahí se lo vamos a estar mostrando para las personas que nos quieran comprar de igual vamos a contar con dos carretas en dado caso dependiendo el tamaño del pedido o el encargo que se haga así vamos a utilizar ya que ambas carretas cuentan con planchas y cuentan con este churrasquera entonces ahí los veo amigos al rato y pues los leo en los comentarios que les parece nuestro emprendimiento hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos aquí saliendo verdad nuestra aldea vamos a traer algo que el jefe pedir en estos días que es algo muy necesario también para la taquería verdad pero todo vale la pena todo sea por una mejor atención al cliente y un mejor servicio ya casi vamos llegando aquí al salidero si vamos a ver entonces esta bien bonito comprado desde la ciudad capital exacto por el mundo entero y me lo mandaron en privado por allá tiene que venir yo creo que viene un camión creo que eso lo van a hacer yo le dije que iba a estar parqueado bueno pues entonces vamos a bajar verdad si vamos a ver bueno pues señorona bueno entonces yo creo que ya viene por ahí solo vamos a esperar yo creo que es ese camión no ah no era un camión de que? de la peps yo pensando que ahí viene pero vamos a ver si por ahí debe venir por ahí debe venir por ahí debe venir yo estoy así ansiosa por querer ver ajá es que la foto se miraba bien chula la publicación si te equipo ya, me yo creo que es el que viene ahí a ver? ah yo creo que sí o no ah nosotros ya no hallamos ya no hallamos mire pero es cargo dice ah no 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 vienen cargo viene uno particular va lo va a llamar viene uno particular será entonces vamos a ver va a llamar porque supuestamente ya tiene que estar ya venía ya tendrían que haber llegado se nos pasó vámonos para la sombra se nos pasó tan rápido yo volé pero será que eran los que iban cuando venían yo vi pasar un carro es como amarillo que no se nos va a calentar el equipo está fuerte el sol vamos a esperar vamos a esperar que ya viene nuestro pedido se nos pasó se nos pasó yo que venía bien emocionada por querer ver te tocará esperar voy a estar ahí esperando hoy sí ellos son buenos ya veo ya le tiraron el focas para acá bien cuidado jefe miren que bonito está bien bonito bueno pues ahí está miren ustedes está bien bonito está bien bonito bueno pues va pues ahí nos vemos otro día vamos a continuar nosotros acá hoy sí está bien chulito el tamaño de mi jefe creo que tiene cabal para cocinar ahí está y cómo no van a bajarle eso no quedó para abrir la puerta solo levante un poco el suyo dijo no como es más alto ya vio pero tenía que venir la mirla ahí está no le digo fue que su tamaño tiene usted si lo mandó a hacer para su a su medida si bien cálido si está bien bonito ahí está desde la capital trae pará trae si cómo está el paso no han liberado la autopista el diseño que tienen acá bien calidad un poquito va a volcar la calidad si está bien bonito cuánto hay llantías y todo es de todos los vianeros digamos cabal lo bueno que hay carga de cartones también jefe si ahí está aquí viene todo adentro entonces ahí está ahora sí ya está con su trafretas jefe este bueno pues entonces ahora sí jefe amarrarlo está bien bonito a mí me gusta pero las letras y el color acabe ahí está bueno ahora sí está bien bonito que le vaya bien hoy sí jefe satisfecho es que mi jefe cuando se le entra algo usted no se queda quieto hasta que no hace las cosas uno no lo tiene como es como la vida la verdad como es que uno se imagina y ya existe si porque eran los aviolitos compañeros que quería te recordabas cuando fuimos a santa que llevamos a fernanda anduve rebustando una y no encontré nada y es que ya se les vamos a mostrar bien como es o sea que es lo que trae y para cuánto uso vamos a crear tiktok todo lo que quiero lo tengo lo veo y lo quiero lo veo y lo quiero lo quiero y lo tengo porque soy una barbita ay no no bueno hoy van a estrenar si mira esto a comparación de cada gran máquina ay si como cuesta también si ayer me prensé mi guña con la lata ay pues peligrosa ya me hacía llorar y esa es una triple trae para tres y trae paraguas trae paraguas eso no lo había visto usted no está bueno pero ya lo vamos a mostrar bien más jefe porque está chula si está bien hermoso está bien bonito el diseño enfrente está bien bonito ay me gusta el color y las letras que trae bien la verdad que ya me arrepiento la compra usted solo va a dar la calentación ajá eso vamos a verificar entonces vamos a continuar allá jefe bueno entonces vamos a mostrarle más allá cuando lleguemos la calentación la calentación la calentación la calentación